Hola, mi nombre es Keila Pérez. Bienvenidos a otro episodio Desde Mi Mesa, donde recibirás recetas para tu vida y tu cocina. Gracias por conectarte y que Dios bendiga tu vida, tus manos y tu mesa, Desde Mi Mesa. Hola, Dios los bendiga, mis amigos y amigas. Estamos aquí en Desde Mi Mesa con Keila, conmigo. Aquí estoy hoy con mi cuñi. Yo de nuevo. Aprovechando que está en casa unos días. Ay Dios, como has pasado. Y ella siempre viene pendiente a los postres. Dile, dire lo que yo hacía antes. Y Noemi era una experta. Yo me acuerdo cuando crecíamos, verdad, hace mil años atrás. Mil años atrás. Que Noemi le encantaba hacer brownies. Esperta haciendo brownies, verdad. De cajita. De cajita. Ricos que sabían. Sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bien alto. En azúcar. Ok. Entonces, pues yo le dije que yo los hacía más saludables y Noemi se apuntó. Me apunté. ¿Por qué son saludables? Se apuntó en mi mesa. ¿Por qué? Porque esta receta que le vamos a enseñar ya en un momentito es baja en azúcar, perfecta para las personas que no consumen gluten y perfecta para las que llevan la dieta keto, los ketogénicos. Ok. Porque es bien bajita en azúcar y no lleva harinas. Así que está para ustedes. Espectacular. Perfecta. Baja en grasa. Baja en... No es baja en grasa. Baja en azúcar. Así que... Entonces, Keila, cuando me mencionó, ustedes saben que esta página de ella es de bendición, porque ella va a presentar unas recetas espectaculares, pero siempre también trayendo una palabra, ¿verdad? Que pueda impactar los corazones. Y entonces, cuando ella me dijo de los brownies, como que se nos ocurrió traer un versículo bíblico, porque estos brownies son bajos en azúcar, pero es porque lo que conlleva es bueno, que no hace daño. Entonces, ¿qué fue lo que se nos vino a la mente cuando decidimos, tú decidiste hacer esta receta? ¿Hablar de qué? De palabras dulces. Palabras dulces. Y entonces, nos pusimos a hablar y me acordé de mi papá. Un día que yo me senté con él. Y yo llegué, parece que de mal humor ese día. No recuerdo ni qué le dije, pero le dije un comentario en tono sarcástico. Y mi papá... Me gané una sentada en la mesa de mi papá. Mi papá no soporta, no le gusta, no tolera las bromas de mal gusto, las bromas sarcásticas, las bromas racistas que ponen ganas a otros en... Sí, que haya burlas. Pues me sentaron en la mesa y mi papá me dijo, Keila, lo que tú acabas de decir lo dijiste en un tono sarcástico. Y cuando uno habla en tono sarcástico lo que dijiste, tú lo quisiste decir. Exactamente. En forma de broma, pero con mala intención para ofenderme. Eso es el sarcasmo. Tú usar una palabra como en chiste para decirle una verdad, entre comillas, a la persona, pero es una verdad para ofender y para minimizar la persona. Exactamente. Entonces, pues yo aprendí eso. Y de hecho, buscamos en la definición de lo que es. Y es una broma sangrienta. Esto es la Real Academia Española. Se lo vamos a anotar más adelante todo. Es una burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o se maltrata a alguien o a algo. Casi nada. Eso está bien fuerte. Bien fuerte. Y la realidad es que a veces nos levantamos por el lado revés de la cama, como decimos los puertorriqueños, y nos desquitamos. ¿Con quién? Con la familia. Con los que tienen culpa. Con la gente de la iglesia. Y también hemos sido, porque de la misma manera, aquí nadie es santo. Aquí todo el mundo ha hecho un comentario de sarcasmo, como también quizás hemos recibido un comentario de sarcasmo. Y yo creo que lo que no nos gustaría que nos hicieran, nosotros no debemos hacer. Claro. El sarcasmo es horrible, ofende, hiere. Personas que a lo mejor vienen de una familia que se acostumbraron a eso y esa persona crece con heridas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos. No es que no le podamos decir a una persona, mira, te puedo dar un consejo, cosas así. Pero no es lo que tú dices, es como tú lo dices. Y la palabra lo dice. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice en Efesios 4.15. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y otra cosa es que mucha gente dice, como el refrán por ahí, las palabras se las lleva el viento. Eso fue una broma. Yo lo digo en forma de broma. Las palabras no se las lleva el viento. No. Las palabras se clavan en la mente, en el corazón, y ahí se quedan. Ahí se quedan. Hasta que haya perdón, pero siempre las vas a recordar. No, palabras, olvídense que se las lleva el viento porque no. Eso no es cierto. Yo recuerdo palabras de mi niñez. Así mismo es. Y por eso es que nosotros con nuestros hijos también tenemos que tener mucho cuidado cuando le hablamos, porque ellos son una esponja. Y si es algo de bien o para mal, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Lo que nosotros como padres sembramos, eso vamos a cosechar en nuestros hijos. Así que, obviamente, las palabras dulces son las que levantan, las que restauran. Y eso mismo, ¿verdad? Si lo llevamos a cabo con la receta que tú vas a traer, esto es una receta buena. Porque no hace daño. Y es dulce. Es dulce, no hace daño, es saludable y no le hace daño a tu cuerpo. Tremenda reflexión. Sí, el último versículo, en Proverbios 16, 24. ¿Qué dice? Dice, las palabras dulces son un panal de miel, endulzan el ánimo y dan nuevas fuerzas. Qué rico, ¿verdad? Que así cuando nos vamos a comer este brownie, que va a quedar rico, con té o café. Así como nos los comemos algo dulce, qué rico se siente, ¿verdad? Cuando nos comemos algo bien dulcecito, pues miren, así de dulce deben ser las palabras que salgan por nuestra boca. Igual de dulce, los deben escuchar los demás. Que les caiga bien a los demás. Así que, vamos a la receta, ¿estamos listos? Ok. Esta receta no es mía, me la prestó mi hermana, que la sacó de otro lugar, pero yo la adapté para hacerla más saludable. Ok, eso es lo que a mí me gusta tuyo. Yo todo lo adapto. Que ella lo adapta a los saludables. Todo lo adapto. Así que, lo primero que vamos a necesitar, esto todo es bien fácil, prácticamente casi todo es a mano. Vamos a necesitar cuatro cucharadas de mantequilla. Margarina. Mantequilla. Mantequilla. Si usted va a hacer postre y dice mantequilla, hágalo con mantequilla. Ok. No margarina. Si va a escoger entre margarina y mantequilla, escoja mantequilla. Mantequilla, ok. Siempre, sí. La consistencia queda mejor. Entonces, son solo cuatro cucharadas de mantequilla. Y las vamos a... Y esto es importante. Dile por qué. Sí, este, puede usar el que viene con dos chiquititos, porque no es mucha mantequilla en realidad. Se necesita una pequeña. Y esto le da aire, lo pone bien fluffy, como decimos, esponjosita la mantequilla. Así que, esta receta, es importante que quede la mantequilla esponjosita, para que le dé un poquito de aire. Y que crezca un poquito. Así que, vamos a... Miren eso. A mezclarlo un poquito aquí, miren. Y entonces, le echamos el azúcar. Esto es media taza de endulzante. Yo uso, porque la receta original lleva azúcar, pero yo la cambié por una mezcla que viene de trubia con azúcar, o stevia, más bien con azúcar. Ajá. Yo le voy a poner en la receta, que marca yo uso. Eso, ok. Pero es una mezcla de azúcar con stevia, pero endulza más que el azúcar. O sea, que vamos a usar solamente media taza, porque esto endulza el doble de lo que endulza el azúcar. Pero tiene bien poca azúcar, en realidad. Es muy poca la azúcar que viene. Estas dos, las vamos a mezclar mientras. Poquito, poquito. Hasta que quede bien cremosito. Todo está bien mezclado, bien cremosito. Bien cremosito. Después de varios minutitos, esto le va a tomar algunos 4 o 5 minutos batiendo con una maquinita. Esto es ahí. Con una batidora. Para que quede... Bien cremosita. Le va a quedar bien cremosita. Ok. La mantequilla. Ok. Le vamos a añadir dos huevos. Siempre el huevo es importante. El huevo lo pega. Ok. Entonces, le vamos a batir un poquito. Le baja la velocidad a la maquinita para que el huevo no lo vaya a salpicar. Y hasta que el huevo esté mezclado bien con la azúcar y la mantequilla. Ok. Qué chévere. Ok. Ok. Vamos a añadir dos cucharaditas. Son las pequeñitas. De... Qué rico, ¿verdad? Vainilla. Extracto de vainilla. Y la vainilla que ella usa, mi amor, no es la vainilla esa que venden por ahí. Uso extracto, no uso imitación. Le cuesta cara, pero es una maravilla. Uso extracto, porque jamás es lo mismo. La imitación le va a saber a dulces de esos baratos de paletas de Lollipop. Así le va a saber la vainilla. Entonces, media taza de leche de almendra. Ay, qué rico. Si tienes de coco, chérez de coco. O sea, la leche que tenga, que tú. Ok. Y entonces lo vamos a mezclar. Un poquito. Y ya. Ok, no, y ahora... Y ahora te voy a buscar ese... A mí no me ves esa máquina porque tú sabes que... No, no te voy a dar la máquina. Te voy a dar este, este va a estar... Es el tuyo, no, a mí. Ahí tú vas a echar, ponlo aquí, dos tazas de harina de almendra. Que es esto completo que está aquí. Ok. Vas a echar media taza de cacao en polvo sin azúcar. Eso no es chocolate, eso es cacao en polvo sin azúcar. Ok. Media taza. Media taza. Entonces vas a echar esto que son dos cucharaditas de polvo de hornear. Vamos a echar aquí un cuarto de cucharadita. Eso es bien poquito. De sal. De sal. Puede ser de mar, kosher, la que usted tenga. Ok. Y eso lo vas a mezclar todito junto con un batidor hasta que esté... Esto es a mano. A mano, sí. Hasta que eso esté mezcladito ahí. O sea que esto es aparte, esto se hace aparte. Sí, se mezclan todo lo que es harina, se mezcla junto. Si se dan cuenta, todo lo que es líquido o crema se mezcla junto. Bien, facilito. Ok, vamos a echar los líquidos en los sólidos. Dale, échalos a mí. Déjame si yo puedo con esto. Ay, dale. Oh, wow. Toma una espátula, es más fácil. Una espátula. Sí. Y esto lo sacamos porque lo vas a mezclar con esa misma espátula. Lo puedes mezclar. Ay, amigo. Y esta espátula lo que hace es que recoge todo lo sobrante y así no se pierde nada. No se puede perder nada. Ay, no. Ok. ¿Y ahora? Ahí se mezcla mano. Eso mismo. Mira, es que lo mío es más arroz, habichuelas, cosas así. Yo vuelvo y le digo, lo que yo hacía era el brownie de cajita. Eso es huevo, leche y mantequilla, ¿verdad? No, ni leche, nena. ¿No? Agua. Agua. Aceite. Brownie de agua, como dice Josué. Mi hijo. Brownie de agua, mami. Ok. Es hasta que lo vea que está todo mezclado. Ok. No tiene que serla y tan... Pero que no se vea como que pedazos de, como de la harinita esa del cocoa, del cacao. No es cocoa, es cacao. Y los grumitos que ves ahí. Los grumitos. Eso. Son de la harina de almendras, más bien. Ok. Entonces, yo te voy a añadir... Ay, di lo que lo vas a añadir ahora. Media taza de almendras en rebanadas. Y todo eso. Y media taza de chocolate chip. Los chocolate chip, o las chispas de chocolate, como le dicen a algunas personas, pueden comprarlas sin azúcar, vienen sugar free. Pero a mí me gustan las dark. Ok. Usa la que usted quiera, pero la menos azúcar que usted encuentre. La menos azúcar que tiene son las oscuras, las de dark chocolate, o las que vienen sugar free, que vienen sin azúcar. No se puede perder un granito. Ok. Eso. Aquí lo bueno es que usted saca mollero y también puede ejercitarse. Ok. Y esta que tenemos aquí es para el final. Y ya, está bien. Ok, el molde que vamos a usar, este es 9x11. Ok. Ok, es de cristal o de vidrio. Y lo puedo usar también de metal. O sea, después que sea para hornear, que lo aguante el horno, no hay problema. Le vamos a poner este spray, o agrosol, que es de hornear. Si ven, dicen baking cooking spray. Esto viene ya con harina. Con la harina para que no se pegue. Ok. Es como si fuera grasa y harina, vamos a decir. Ok. Y es saludable. No es, sí, esto no tiene calorías. Cero calorías. Ok. Este, no lo confunda con el que viene para cocinar. O el pan. No, el cooking oil. O el cooking oil. Ese es para cocinar. Este es para hornear. Para hornear. Ok. No es lo mismo. Este lo va a ver que es como blanquito. Y solamente, no necesita ni mucho. No se usa para que se pegue. No, no hay escos. Y ahora vamos a poner, ¿por qué? Porque yo. A ver si la mezcla. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué rico, cuñi. Es como adictivo. No coma mucho. No, cuánto se supone que al que está en el keto pueda comer de eso. Esto es un pedacito. Dos pedacitos pequeñitos. Un pedacito. Ok. Para darse el gustito, ese gustito de lo dulce. Como que uno quiere comer después de la comida con café. A veces uno quiere algo dulcecito. Ok. Y el sobrante de la cuchara, ¿cómo tú haces para, para, con el dedo? Con el dedo limpio. Obvio. Ok. Y por ahí personas en mi familia por ahí que le gusta. Ok. Vamos a ver. Probarlo. Pruebalo. Oh my God. Ok. Esto que vamos a hacer al final es opcional. Le puede poner almendras. O más chocolate chip. Ay, almendras. Pero las almendritas. Ay, qué rico. Y esto es a ojo. La cantidad que usted quiera ponerle. Aquí quizás hay un cuarto de taza. Ok. Más o menos. Ok. Entonces vamos a tener el horno precalentado a 3.50. Ya el horno tiene que estar a 350 grados Fahrenheit cuando esto va al horno. Ya caliente. Ok. Así que vamos para allá. ¿Y cuánto tiempo es? De 30 a 35 minutos. Ok. En el horno así que está bastante rápido. Ok. Y lo vamos a probar ya mismo. Lo vamos a enseñar con cómo probar si un pastelito o un postre está listo. Ok. Vamos. Ya se supone que esté. Pero yo voy a probar con esto. Esto se llama en inglés un cake tester. Es un palito de metal para probar si el pastelito, el bizcocho, la torta, como usted lo llame, está listo. Se supone que yo introduzca esto y si está listo salga limpio. Si usted ve que sale un poquito de mezcla o granito, todavía le faltan unos minutos. Así que vamos a chequear si está. Sí, está limpiecito. Ay, Dios mío. Entonces. Hay que esperar un ratito porque está bien caliente y si lo pica muy temprano se le va a desboronar. Y se nos quema la lengua también. Ok. Eso es bueno de vez en cuando. Así que. Para no hablar de más. Para no hablar de más. Así que esperamos, yo le diría unos 10 a 15 minutos para poderlo picar y probarlo. Así que ya mismo lo pruebas, mami. Ya mismo. Oh, my God. Ay, Dios mío. Llegó la hora. Miren lo que yo tengo aquí. Listo. Es la hora. Es la hora. ¿Y cuál es la parte más rica del brownie? Lo tostadito. ¿La skin? La skinita. Así, cuñito, o más chiquito. ¿Qué más chiquito? Si yo estuve en un detox de tres días con jugo. Tú dame ese cantito. Aquí se fue el detox. Oh, my God. Miren qué lindo. Ay, Dios. Mamita, ponlo en el plato. Dale, coño, y pruébalo. Gracias. Pruébalo y me dice. Dios mío. Espérate, espérate. Salud. Rindemos. Bueno, espero que les haya gustado, que lo puedan hacer, que les guste, nos manda sus impresiones, ¿verdad? Sus fotos, si lo pueden hacer. Y que Dios bendiga tus manos, tu vida y tu mesa. Te tiene mesa. Así que hasta la próxima. Pues síguelo. No puede hablar. Ahora voy yo probando. Dios los bendiga. ¡Vamos! 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 Gracias.